El tema del día de hoy es Dios alrededor de ti. Leemos el día de hoy en el libro de los Salmos 125 versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Arqueológicamente la ciudad de Sion no se encontraba sobre un monte, sino que la fortaleza de la ciudad de Dios era que habían grandes montes que estaban alrededor de ella. Tenemos que notar que en ningún momento la Biblia habla de la altura de la ciudad, sino que lo que impresionaba de esta ciudad era el lugar de ubicación en medio de estos grandes montes que la rodeaban. Jerusalén representaba la misma gloria de Dios, ya que allí se encontraba el arca del testimonio. Y en nuestra vida, el Señor es de la misma manera. Él es la gloria, Él es el poder. Pero sobre todo, Dios nos compara como esa gran ciudad, que tiene protección, que tiene seguridad y que puede caminar por la vida sin tener ningún temor. Es por eso que debemos de estar tranquilos. No busques más protección en cosas que tienen que ver a nivel terrenal. Busca estar seguro y confiado, sabiendo que Dios está contigo todos los días de tu vida. Hoy en día, las personas buscan la seguridad en acciones, en dinero, en fama, en el orgullo. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos estar confiados porque sólo la presencia de Dios en nosotros es suficiente.